Vas a darte el aceite que te mereces. Vas a correr como rayo, precioso. Los que oímos más allá de las revoluciones, hablamos máquina. Roche France, poniendo el mundo a funcionar. ...del RIM Pierrot. Y con su grupo y aquí, con este gran amigo que vienes a darle en la torre a todos, porque está con nosotros. Diles unas palabras a estos, compas. Mi nombre es Raymond Roe, y me pido pagar para asociar a la gente. I've gone to New Japan. I've gone to Ring of Honor. Tonight, I'm in Arena Mexico. And I almost feel sorry for our opponents. Dice que viene a acompañarnos para darle en la torre a todos, porque él también es ingobernable. Ahorita vamos a arrastrar con el que se nos ponga enfrente. Y a ese diamantito que se está metiendo entre las patas, no juegues, porque si no, te voy a acabar. Esta noche es de los ingobernables. Y saben una cosa, ¡viva los ingobernables! 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 Continúan las emociones en este escenario Tiene la experiencia en la batalla Cuerpo a cuerpo Una fina estampa Que se reconoce en cualquier territorio Aquí aparece La joya más preciada De la lucha libre Diamante Azul ¡Sí, señor! ¡Majo con el hombre! Es un luchador De talla internacional Es llamado El águila italiana Con ustedes Marco Corleone Corleone ¡Majo con el hombre! ¡Maja con el hombre! Rec deductible Revención Día de la Fue a la tierra del sol naciente Y defendió con mucho orgullo El campeonato mundial de peso completo Del consejo mundial de lucha libre Ahora es el momento de seguir disfrutando De esa presencia Del que no es el rarito de la familia Alvarado El exótico número uno de la República Mexicana ¡Máximo Sexy! Este gladiador Viene A demostrar su gran poderío En esta México Catedral Luchador De talla internacional Surdeza La manifiesta en esta México Catedral Es momento de recibir en este escenario Al estadounidense Rai Roo 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 ¡Aplausos! De la lucha libre La exclusividad De los encordados A ellos No se les aplaude Ellos exigen respeto De toda la afición Aquí llegan Los ingobernables El primero en hacer su aparición La bestia del rey ¡Pierro! ¡Rus! Y no podía faltar El toro blanco ¡Rus! ¡Rus! Encuentro pactado A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Capitán de la esquina ¡Ruda! ¡Rus! Capitán de la esquina técnica ¡Máximo Sexy! Así de esta manera Señoras y señores Amigos y aficionados Se está iniciando Esta confrontación Con todos los rufiares Ahí está Pierrot y diamante azul Entrando a terrenos peligrosos La presentación De Ray Rowe Aquí lo tenemos Frente a Marco Corleone Vaya fuerza Vaya estampa Del estadounidense Prácticamente Ya sin la máscara Este diamante azul Y vean ustedes El tratamiento ahora Para Marco Corleone ¿Qué te parece esto Leobardo Magadán? Efectivamente Sensacional Caliente Borboteante Miguel Hinares Vean la manera Como el toro blanco Rush Está castigando A máximo Un ser humano Que lo único Que promete Es amor Y el referee El tirantes Con ese mechón Que no sabemos Quien es su Peluquero Vamos a ver El lazo al cuello Sobre este hombre Que es el diamante azul Más fuerte que nunca Más esteta que nunca Pero aquí están Los bullies Ingobernables Julio César Si El retorno Del toro blanco Vean nada más Como vibra el niño Es la emoción De la lucha libre mexicana La lucha del consejo mundial Bueno hasta Instrucciones está dando A máximo sexy A Marco Corleone A diamante azul Como tienen que reaccionar Deseamos pues Es el retorno Del toro blanco Después de que hizo Tropelía y media En el Japón En fantástica manía Ahí está El líder ingobernable Castigando así A máximo sexy Los capitanes Precisamente Frente a frente En esta primera caída Vigilando las acciones Marco Corleone Quiere entrar Para salvar a su compañero Esto ya se está poniendo Color de hormiga Duelo de gigantes Duelo de colosos Miguel Así es Efectivamente Señoras y señores Ahí está Llegado de la empresa Ro Ring of Honor Este Ray Ro Cuando vemos a Rush Haciendo causa común Con Ray Ro Y ver ustedes El tratamiento Para Marco Corleone Las espaldas claras Ahí Los Rufiares Hay Ciertos problemas Me parece Entre El estadounidense Y Rush Así que muy pendientes Porque por lo pronto Ahí No dejan salir Del cuadrilatro Marco Corleone Julio Y les está lloviendo En serio A Corleone y compañía La presencia ingobernable Todo lo que da En esta confrontación Con ese importado de lujo Directamente de ROH Ya lo decía Miguel Linares Gran estatura Gran presencia De Ray Ro Recién arribado A nuestro país Ahí está La combinación De rudezas Tiger Casas Ya no te muerdas Las uñas Es que es el nerviosismo Julio De verdad Que estos ingobernables Apoyados de este Estadounidense Están causando La destrucción total Y el que le está pagando En este momento Es Marco Corleone Efectivamente Y aquí está El Toro Blanco Luciéndose con las damas Y varias se lanzaron A oler esa camiseta Que tiene Las hormonas La testosterona Todo lo que da Ahí está El diamante azul Soportando Estoicamente El castigo De estos tres Pero me da la impresión De que no Le están haciendo caso A Ray Ro El proveniente De Ring of Honor Lo están dejando Lo están tirando A lo loco Y Máximo Discutiendo Con el tirante Cosa inusitada Máximo Luca Discuten Ese patadón Impresionante Sobre Ray Ro Lo noqueó Lo dejó Ahí Con Morfeo En el quinto Sueño Vaya patadón Que le dieron Al estadounidense Y después Esto Del diamante azul Puede saltar A la una De las dos Sale Con todo su peso Es impresionante Ese portento De luchador Llamado Diamante azul Ahí está Máximo Sexy Buscando El beso De la bienvenida En embargo Aparece Ray Ro Hasta el momento El importado Haciendo bien las cosas En esta su presentación En el Consejo Mundial De Lucha Libre En la Arena México Se amarra las cuerdas Máximo El que no se amarra Con ese vuelo De Superman Es Marco Corleone Rush Y Ro Están siendo ahí Planchados Señoras y señores La primera caída Contra viento Y marea Sufrieron Sin embargo Sacaron ahí El coraje Y Máximo Sexy Marco Corleone Y el tremendo Diamante azul Se llevan El episodio Vean al caballero Ambiente impresionante En la México Catedral Ambiente de fiesta Como ya es una costumbre Vaya vuelo Impresionante De diamante azul Sobre Pierrot Y aquí Máximo Vean nada más Se amarraba las cuerdas Para que viniera Marco Corleone El vuelo del águila Sobre Ray Rowe Y Rush Vean nada más Otro ángulo Aquí está En la águila italiana Marco Corleone Con el apoyo de Máximo Para poner espaldas planas A Rush Y a Ray Rowe Vean nada más Sae La tercera palvada Y con esto La caída Para los técnicos Bueno Se le salen los ojos Ahí al niño Y más cuando sepas Señoras y señores De que viene Homenaje a dos leyendas 17 de marzo Salvador Lutero Y el gran Ray Arturo Villano tercero Todo esto Y más aquí en la México Adelante con esta función Señoras y señores Continuamos Ahí están Los cuernos Del toro blanco En esa fusión Con la máscara De Pierrot Del de Puerto Rico Caída número dos In Motion En movimiento Con estos hombres Que son bullies Sobre un Máximo sexy Que trataba de Llamar su atención Se interpone Este fortachón Que está más fuerte Que nunca Y ahí están Estos dos hombres Cuyo Cuya sangre Los une Este es Ray Rowe The Ring of Honor De los Estados Unidos Que viene a hacer Su presentación En este escenario Que pesa Y pesa de verdad Pero que aquí El público Es muy exigente De donde vengan Del Japón De los Estados Unidos De Europa Tienen que mostrar Calidad Si no el mismo Público Los saca Y ahí está Pierrot El de Puerto Rico El de la Isla Del Encanto Y Rush Le da un ligero Masajito Mientras este hombre Queda Con ese gesto De Sócrates Tratando De dilucidar Ese enigma Ser o no ser Julio César Rivera Esa es la cuestión Ser o no ser Bueno no precisamente De Sócrates Pero bueno Ahí está la filosofía Por parte de este hombre Y la zapatiza también Del Toro Blanco Sobre Máximo Sexy No hay que tocarlo Ni con el pétalo De una rosa Que alguien se lo informe Por favor Al líder ingobernable El público Al filo De la butaca Viendo como castigan Al campeón completo Del Consejo Mundial De Lucha Libre Vaya embestida Del Toro Va a tomar distancia Viene con todo Pero también Ya lo sabe esperando Máximo Sexy Lo conoce con los ojos cerrados Ya lo tiene Máximo al desgreñe total Es el tratamiento Del monarca completo Y el compashe En pleno rostro Por supuesto Que eso duele Joven Tiger Duele Y vaya que en serio Aquí están cobrando Venganza Este estadounidense Rey de verdad Que está imparable Mostrándose Y adaptándose Al estilo mexicano Y ya está listo Para hacerle frente Miguelito Marco Cordione A ver a quien apoyan Más las chicas Bueno pues ahí Está pareja la cosa De nada más El duelo Del Águila Italiana Frente a Ray Roug Aquí lo tenemos Intenta llevarse a Marco Ahí permanece Haciendo sus clásicos movimientos Marco Cordione Pero Ray Es hombre de peligro Vaya toleraje Que se carga Rudeza Salpormayor Ahora sí Está tratando a Marco Cordione Sale fiero Este Ray Roug Y atención Porque toma distancia Amenaza Así Y cumple su amenaza Con la derecha Golpe de antebrazo Va hacia la esquina De forma diagonal Esquivando perfectamente Marco Cordione Desde la tercera Con el antebrazo Con el sello De la casa Y ahora Y Roug Castiga a Cordione Pero le sale al frente Diamante azul No hay que perder de vista Esta rivalidad Duelo de enmascarados Julio Definitivamente Duelo de colosos Duelo de gigantes Viene diamante azul El hombre Que puede hacer así Poner mal y de malas A Pierre Roug Roug Busca la venganza Ya se quería meter Para salvar a su señor padre Sin embargo Esto se ha vuelto personal ya Entre Pierre Roug Y el diamante azul Musculaturas tremendas Va sobre la máscara Cuidado La quiere arrancar La quiere arrancar Este Pierre Roug El ojo por ojo Diente por diente Ahora lo que está haciendo El diamante azul Aparece el toro Pero también aparece Máximo Sexy ¡Qué besote! Leobardo Magadán Un beso Que dejó A todos pasmados Pero sobre todo Al toro blanco Roug Marco Cordione Aprovecha Marco Ahí en una nube Se lanza Se lanza Al precipicio Y logra contactar Con su rival Duelo cazado Entre dos fortachones Parece que toman Hacen pesas Con el mismo instructor Cuerpos similares Vean nada más A este hombre Que es de Puerto Rico Enfrentando Al diamante azul ¡Uy! Definitivamente Esto ha finalizado La descalificación Para los técnicos Por descalificación De los técnicos Y a Máximo No lo puede creer Tanta violencia Por parte De los ingobernables Y del hombre Que trabajaron Que trabajaron Esta batalla Como que no fue Del agrado De Ray Rowe La presencia De Rush En la misma esquina Los ánimos Terminan candentes También termina Calientito El tirantes Después de esa patisa Que le propinaron Y ver Pues un diamante azul Sin su capucha Vámonos a la magia De la repetición Esto es pasión Esto es beso Esto es amor De Máximo Sexy Y esto es violencia De Ray Rowe Esto es agilidad De Marco Corleone Sobre el importado Y vean nada más La fortaleza De ese portento llamado Diamante azul Le quitan la máscara Lo baja Con golpe de antebrazo Lo hizo Ante los ojazos Del tirantes Que rápidamente Ahí le da la descalificación A los científicos Patadón sobre el tirantes Zapatiza sobre el tirantes Le duele todo Su hermoso cuerpo Lo que es una gran realidad Es que los ingobernables Están en plan grande En el Consejo Mundial De Lucha Libre Viernes espectacular De Arena México Este 3 de febrero A las 20.30 horas Los revolucionarios Están aquí Dragón Rojo Pólvora Y el capitán Bovisi Además Rush La máscara Pierrot Bárbaro Cabernario Este viernes 3 de febrero A las 20.30 horas En la Arena México Los esperamos La revolución Apenas comienza La revolución D parapet En la Arena México Gracias por ver el video.